Muy buenas motivados, no os creáis nada de lo que escuchéis en este vídeo. Hoy vamos a hablar de qué es la adversidad. La adversidad, para mí hay que verla desde la óptica del estoicismo, ese gran referente en mi vida que es Seneca, que decía la adversidad es ocasión de virtud. La adversidad tiene una función muy concreta en nuestra vida. Pensar que dentro de nosotros hay un diamante, un diamante precioso, hermoso, que es el ser. En el ser está contenida la felicidad, la abundancia, la plenitud, la sabiduría, lo que somos verdaderamente, nuestra verdadera naturaleza. Pero desde el día en que nacemos ese diamante, ese ser, se ha ido cubriendo por capas y capas y capas y capas de condicionamientos, por las diferentes capas de cebolla, ¿verdad? Que son todo el sistema de creencias con las que fuimos adoctrinados y que nos llevan a ver el mundo desde una cosmología totalmente errónea y equivocada. Por eso hay tanto conflicto y sufrimiento en nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la función de la adversidad? La adversidad es todo aquello que nos pasa en la vida, situaciones, circunstancias, que llamamos adversas, desagradables, incómodas, que son esos infortunios, dificultades, que normalmente nos posicionamos frente a ellos con victimismo o porque a mí, o maldita sea, o qué injusticia, pero que paradójicamente, cuando cambiamos de paradigma y empezamos a ver la adversidad como lo que es, nos damos cuenta de que la adversidad es la Black & Decker que va crujiendo y va haciendo una grieta en todo el condicionamiento, en las capas de cebolla, para ir traspasando el cemento que nos ha alejado del verdadero ser. Entonces, sí, estábamos en una vida cómoda, no muy satisfecha, estábamos en una vida viviéndola desde un cierto nivel de ignorancia, haciendo un poco lo que se supone que hay de hacer, pero quien ha atravesado la adversidad para redescubrirse y redescubrir la vida, para cuestionar sus creencias, para reacceder al diamante, de pronto, después de un proceso doloroso y de sufrimiento, porque nadie quiere ir más allá de su ego, de pronto descubrimos la verdadera función y nos sentimos agradecidos a todo lo que hemos aprendido gracias a ese proceso de adversidad. Con lo cual, cada vez que la adversidad venga a visitarnos, simplemente hemos de rendirnos frente a ella y verlo como lo que verdaderamente es una oportunidad para crecer, para evolucionar en consciencia, en amor, en felicidad, en autenticidad, porque las personas que han pasado por esa adversidad y la han aprovechado, han aprendido de la adversidad, todas ellas han sacado un enorme regalo, un enorme aprendizaje, una enorme transformación y eso les ha empoderado para seguir, pues eso, disfrutando muchísimo más plenamente que antes de haber pasado por la adversidad. Muchas gracias por estar al otro lado, por favor, dejad vuestros comentarios aquí debajo y por favor, suscribíos de una neutra vez.